Este predicador, manipulador, engañador, colega pastor Alejandro Bullón, insiste en que Dios se comunica con sus hijos a través de sueños y visiones. Amigos, pero su nombre lo dice, sueños y visiones. ¿Y cómo es posible que este predicador, manipulador, pastor Alejandro Bullón, colega, insista en que Dios se comunica con sus hijos a través de sueños y visiones? Alejandro Bullón, este predicador de la foto, manipulador, tú y yo y el Papa de Dios no sabemos nada, porque este manipulador, el Papa tú y yo, lo que sabemos de Dios es lo que nos contaron. No pasa de ahí, cuentos, cuentos y visiones, pero de ahí que Dios se comunica con sus hijos a través de sueños y visiones. Eso realmente es una gran estupidez de este predicador, manipulador, pastor, colega, pastor Alejandro Bullón. Alejandro Bullón es un defensor número uno de una organización financiera inescrupulosa norteamericana llamada Iglesia Adventista del séptimo día, que él, al igual que otros pastores, viven de la estafa de la fe, de la estafa del diezmo, de la estafa de la religión.